La verdad es que cuando entrábamos ahora mismo le abordaban los medios de comunicación, la prensa, y había una periodista que le preguntaba a Luis, ¿cómo está el partido? El partido está vivo. Yo diría que está más vivo que nunca, y sobre todo está vivo en cada uno de los municipios donde gobernamos o donde trabajamos desde la oposición, porque nada se ha conseguido en este partido sin haber pasado algo por los ayuntamientos. Se han ganado elecciones generales después de haber ganado las municipales. Por eso, hoy es muy importante este acto que vamos a celebrar aquí, un acto que parte con el motivo de hacer un homenaje a todos los alcaldes socialistas que ha habido a lo largo de estos casi 40 años de democracia en la provincia de México. No vamos a olvidarnos tampoco de aquellos que antes de la guerra civil estuvieron en algunos de nuestros municipios, también aquí en La Valleja, y que tan importantes fueron para nosotros. Si no, tengo que darte las gracias por haber elegido La Valleja, porque La Valleja sobre todo ha sido durante mucho tiempo un balabante de izquierdas, aunque parezca que los resultados, sobre todo en las generales, no se corresponden con la realidad. Aquí se vivieron con dureza los años de la guerra y la porquerra, y la gente guarda, guarda en su interior las consecuencias de aquellos años que han tenido. Posiblemente este sea el único motivo de que hoy cueste tanto volver a la realidad. Afortunadamente llevamos desde el año 2003 gobernando en un municipio que parecía, como también lo parecía Sorga. Y tengo que evitar a Juanjo, porque quizás el paso en su día, cuando me trataba de convencer, de construir, de entrar en política, de ser candidato a la elección de 90, lo hacía enviando de reojo hacia Sorga. Me gustaba, me gustaba lo que estaba haciendo en la Sorga, y me gustó siempre lo que estaba haciendo en la Sorga, especialmente en la etapa de Juanjo Carantánez, que hoy está aquí como uno de los alcaldes que mejor han representado la labor de los localistas a lo que ha hecho. A todos los militantes que habían estado en el partido de grandes detenidos, porque fueron ellos los que con la rosa y la mala combatieron las balas y los fusiles para mantener a la contra. Es verdad que no fueron capaces de mantenerla, pero sí han sido en vivo el socialismo durante casi medio siglo. Y después de mantener vivo el socialismo y reconoceros en ese acto, hoy es el otro acto de posicia que tiene el Partido Socialista. Que es hacer un homenaje y un reconocimiento a los que volvís a construir la democracia en cada pueblo y en cada país. Ese es el acto de hoy y ese es el compromiso que tenemos con todos nosotros. Y lo hacemos, como decía y escuchaba, una idea básica, que es construir alternativas. Habéis construido alternativas en vuestros municipios. Una alternativa política, una alternativa basada en la igualdad, en la solidaridad, en la honestidad, sabiendo a quién hay que ayudar y quién tiene que ser el que ayude porque tiene más. Sabiendo que son todos iguales, como decía Antonio, que no hay diferencia en los despachos de los alcaldes socialistas cuando va alguien a visitarme. Y que soy correcto, porque habéis demostrado que a lo largo de esta provincia que me ha recorrido, soy el emblema de la solidaridad. Y es que en este aspecto habéis hecho esta plataforma, como digo, esa alternativa política, pero alternativa también social. Habéis hecho las escuelas, habéis hecho los colegios, habéis hecho los centros de salud, habéis hecho las carreteras, no voy a detallar todos esos. Y mirad, no hay que cumplir el socialismo en esta provincia y en el conjunto del Estado. Porque construyendo vuestra alternativa, vamos a ser capaces de abrir camino entre los populares y entre los populistas. Y quiero ser claro, porque hay que ir con el ejemplo de lo que se hace. Mirad, mientras estos nuevos políticos, como digo yo, los políticos de Twitter, los curanderos políticos. Esos curanderos políticos que nos venden el mismo jarabe para todos. Pues yo les digo que mientras esos curanderos políticos suben su poco más triste, hay muchos peganes, muchos alcaldes, muchos concejales que están incendiendo la calificación en el centro de salud con la escuela para que los niños y los mayores puedan ir. Esta es la diferencia de la política entre los curanderos políticos y los que están en el Partido Socialista haciendo política. O también, entre los que tenemos en la derecha, que son los mismos. Es otra rama de largo sentido de lo que ha venido. Pero es lo mismo. Mientras ellos recortan becas, aquí hay muchos alcaldes sentados hoy, muchos alcaldes sentados, que dan becas para comprar libros. Para que el niño del obrero más humilde pueda llegar tan lejos como el hijo del empresario tan rico. Esto representa los alcaldes y los pedaños. ¡Aplausos! 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 Debemos contener las emociones. Y también, debemos contener el orgullo. Debemos contener las emociones porque los recuerdos, los sentimientos, la historia, la memoria, afloran con una fuerza imparable. El recuerdo de tantos amigos, compañeros, alcaldes, que ya no están. Compartimos tantas cosas. Tanto con muchos motivos, historias historiales, reales, congresos, diarios. Debemos contener las emociones. Y también debemos contener el orgullo. El orgullo legítimo. Pero contengámoslo. La lengua propia de los socialistas. La unidad. Porque la unidad es un patrimonio de la gente común. de esos cientos de alcaldes, alcaldesas, de miles, de concejales, concejadas, que han llenado de contenido la historia moderna y contemporánea de nuestro proyecto político. Sin la unidad. Juanjo lo explicaba. Sacrificando a la ciudad, al vecino o a la asociación, integrandole, incorporándole a un país común. Corren momentos en los que parece que a la gente se preocupa el tiempo de la sociedad. No se debe de preocupar más el tiempo. El contenido. Lo que es. La idea. Los unirnos. Los comportamientos. Las actitudes. La visión de cómo construir la sociedad. Mejorarla. Defenderla. Quererla. Igual que a este partido. Y a este partido hay que quererla. Hay que defenderla. Hay que defender su historia y tener la determinación clara de ganar el futuro. Porque lo vamos a ganar para la sociedad en España. No, 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 no. No te caigas. Pero este teatro, ¿verdad? Lo llenábamos. De entusiasmo socialista en la bañeta. De entusiasmo socialista. Se rebosaba. Estábamos muy malas condiciones. Muy malos. Viejos. Pero tenía novedores. Daba identidad a la bañeta. Por aquí habían pasado muchas cosas. que había que recuperar. Tenía que volver a escribir la historia de esta ciudad. Me alegro extraordinariamente. Alcalde. Y por aquí escribir, poco a poco, la historia. Nuevamente de esta ciudad. Escribirlo. Y reservarlo. Y de lo que pude, ahora también puedo, ¿verdad? Preservarlo todo, preservarlo todo lo que podáis. Y por ello, desde aquí, desde este teatro, quinta, quiero decir, que, por toda convicción, que cada uno se ha quedado entre ellos. No se puede. 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 Y cuanto más años pasan, la distancia en el partido. Itera Unión, y nuestro partido.. Más orgulloso es el sitio de ser. es el chance del partido socialista de los españoles, más orgulloso, para ganas tengo, que nunca que este partido gane y gane y gane, que este partido emocione, emocione y emocione, que este partido lo compensa y lo compensa, que este partido una y una a una mayoría social de españoles, que este partido para la calle, va, con la cabeza alta, con la... Hay quien decía, esta temporada, cuando el partido dejó de gobernar, dejó gobernar a la PP, decía, no vamos a... ...que no se lo explicaba, le explicaba, recordar algo que yo decía siempre en mi vida, ¡Siempre! ¿Pero por qué lo vamos a ganar? decía, compañeros, compañeras, porque vamos para el monstruo, claro, si vamos para que lo salga, no hemos hecho lo que ellos harían, que ellos no hubieran dejado, más tarde que hubiéramos ganado las elecciones, si hubiéramos ganado, si hubiéramos gobernado, nosotros sí, porque nosotros no queremos que España vaya mal para que a nosotros nos vaya mejor, nosotros queremos decir, ¡Minuto uno! que España funcione. En la Comisión, que es la que tengo, que no sepa el Partido Popular y que no sepa la voz, en la Comisión, y estos políticos, ellos saben que normalmente van a perder las próximas soluciones, que no sepa la voz a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quéeps! ¡Gracias! Gracias por ver el video.